¿Por qué creo que es importante que mis hijos aprendan a nadar? Porque podría salvarles la vida, ya que yo no sé nadar. Yo creo que yo no podría salvarlos si ellos se encuentran en una situación de peligro con algo que tenga que ver con el agua. Me siento que estoy feliz, que yo sé nadar y que no me puedo ahogar. Yo le recomiendo a los padres que tienen que inscribir a sus hijos por seguridad de ellos para que estén seguros en alguna situación. No tenía miedo, estaba bien porque sabía que mis maestras me iban a cuidar que no me ahogaba. Me da todavía miedo de cuando se mete al hondo y yo, no, 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 no te metas al hondo porque es peligroso. Y ella, mamá, tranquila, yo sé nadar. ¿Quizita un buen guión, ¿no? ¿Quizita un guión, Migueliano? ¡Verdad! Gracias.